Muy contentos de estar hoy en Ushuaia con la firma del convenio entre el Mercado Argentino de Valores y el Fogadef. La idea es que a partir de este convenio profundizar el plan de trabajo que venimos realizando con la institución y que las pymes fueguinas puedan acceder más eficientemente al financiamiento en el mercado de capitales, particularmente en los instrumentos que se negocian en el Mercado Argentino de Valores, es fundamentalmente lo que es cheques de pago diferido, pagarés electrónicos, bursátiles, facturas de crédito electrónicas, la emisión de obligaciones negociables avaladas. Esto le abre a las empresas de la provincia un universo de alternativas de financiamiento sumamente eficiente a costos competitivos del mercado con la participación de actores institucionales como son fondos comunes de inversión, pymes, inversores especialistas en otorgar financiamiento a este tipo de compañías y de apoyar el sector productivo. El financiamiento en MAP asciende a valores del orden de los 386.000, 400.000 millones de pesos por mes, todo lo cual se negocia a tasas de mercado sumamente competitivas. Bueno, uno lo que destaca precisamente junto a estas inversiones es el apoyo del Estado Nacional frente a lo que es la Fogadep, frente al mercado de valores. ¿Ustedes cómo visualizan esta situación y cómo ven a la provincia de Tierra del Fuego posicionada con las pymes? Bueno, Tierra del Fuego es la provincia patagónica de mayor participación en el mercado de capitales, con lo cual tenemos una gran expectativa de que esto siga profundizándose. Aún así, el espacio para crecer es muy grande, aproximadamente el 1% de las operaciones que se realizan en el MAP hoy por hoy corresponde a empresas fueguinas y creemos que eso se va a multiplicar a través de este convenio. Bien, ¿cómo fue la respuesta? ¿Cómo recibieron estos anuncios los diferentes representantes de las cámaras que estuvieron presentes? Bueno, hay un aspecto a destacar, es el enorme interés que despertó, un gran compromiso de los distintos sectores gremiales a involucrarse en este convenio y de acercar las herramientas a todos sus asociados. También tomamos el desafío de acompañarlos en este proceso. Una de las conclusiones a las que arribábamos era invitarlos y que las empresas sepan que no es tan complejo como mucha gente piensa y que el mercado de capitales está al alcance de todas las pymes. ¿Y de qué manera van a acompañarlos? Porque bueno, tenemos en cuenta que también hay pymes que recientemente están entrando en el mercado. Bueno, las barreras de acceso al mercado de capitales para las pymes son nulas. Hoy por hoy el total de la negociación es electrónica, no requiere ni requisitos formales excesivos, ni requisitos logísticos. La idea es que a través de acercarse a Fogadev, las empresas puedan tener este asesoramiento inicial, este acercamiento a la vinculación con el mercado y que puedan incorporar al mercado de capitales como una fuente permanente de financiamiento para sus procesos productivos. Gracias por ver el video.